Bienvenidos comunidad UCN. Los saludamos desde nuestro campus universitarios. Mi compañera es Kelly Bedoya y quien les habla Carolina Esfilla. El día de hoy los queremos invitar a realizar unos ejercicios que podrán realizar desde la comodidad de su casa. Antes de comenzar nuestra rutina, lo primero que debemos hacer es estirar nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Comencemos nuestra rutina con un trote suave en el puesto. Podemos acompañarlos con un movimiento de brazos. ¡Suscríbete al canal! Puedes realizar estas rutinas las veces que desees. Recuerda que la hidratación es muy importante. Si deseas más rutinas como estas, ingresa a la dimensión física y comparte tu comentario en el muro. ¡Hasta pronto!